Desde su implementación, el Sistema de Información y Gestión de la Gobernabilidad, SICOP, ha logrado simplificar los trámites con eficiencia, responsabilidad ambiental y transparencia. El SICOP consta de 12 módulos, de los cuales 4 han sido aplicados hasta el momento. Se trata de los módulos de transparencia documental o TransDoc, trámites regulares estructurados, centro de gestión y metas y el Sistema de Correspondencia. Este sistema inicia una nueva era en el manejo transparente de la correspondencia y las gestiones diarias con una plataforma tecnológica que utiliza la firma electrónica respaldada por el Registro Público de Panamá. La herramienta facilita la respuesta a los ciudadanos, ayuda a las autoridades en el proceso de rendición de cuentas y fortalece la gobernabilidad. La eficiencia de SICOP ya ha sido aprobada en países de América Latina como República Dominicana, Colombia, Chile, Paraguay, Brasil, Ecuador y Perú.